¿A dónde, a dónde iría de tu presencia? ¿A dónde, a dónde escaparía de tu presencia? Estudio de grabaciones cristianas ¡Dios mío! ¿A dónde iré de tu presencia? Si subiera a las alturas, ahí estás tú O descendiera bajo las aguas, ahí está tu presencia Aleluya Si es mi amado Dios, de tu presencia nadie se puede esconder ¿A dónde, a dónde iría de tu presencia? ¿A dónde, a dónde escaparía de tu presencia? ¿A dónde, a dónde iría de tu presencia? ¿A dónde, a dónde escaparía de tu presencia? Espíritu Santo Espíritu Santo Te necesito Espíritu Santo Tú me haces falta Espíritu Santo Te necesito Espíritu Santo Tú me haces falta Espíritu Santo Aunque el mundo llore Tú me cuidas Aunque el mundo sufra En tus manos En tus manos está mi vida Aunque el mundo llore Tú me cuida Tú me cuida Tú me cuida Aunque el mundo sufra En tus manos está mi vida En tus manos está mi vida Dios te librará del ansio del cazador De la peste destructora No te sobrevendrá mal No te sobrevendrá mal Ni plaga tocará tu morada Él es tu escudo Él es tu ayudador Él es tu protector Jesucristo es tu concilio Porque caerán a tu lado mil Y diez mil Y diez mil a tu diestra Pero a ti no te llegará ¿A dónde, a dónde iría? En tu presencia ¿A dónde, a dónde escaparía? En tu presencia ¿A dónde, a dónde iría? ¿A dónde, a dónde iría? De tu presencia ¿A dónde, a dónde escaparía? De tu presencia Espíritu Santo Te necesito Espíritu Santo Tú me haces falta, Espíritu Santo, te necesito, Espíritu Santo, tú me haces falta Aunque el mundo llore, tú me cuidas, aunque el mundo sufra En tus manos está mi vida, aunque el mundo llore, tú me cuidas Aunque el mundo sufra, en tus manos está mi vida Puede que el mundo esté atravesando la mayor crisis de toda la historia Pero déjame decirte, que Dios está contigo, Él nunca te dejará desamparado Mi hermano Ariste, Canto Ochoa, su amada esposa Eva Inga y toda su linda familia Aunque el mundo llore, tú me cuidas, aunque el mundo sufra En tus manos está mi vida, aunque el mundo llore, tú me cuidas, aunque el mundo sufra En tus manos está mi vida El que habita el abrigo del altísimo, morará bajo la sombra de lo impotente ¡Ochoa! ¡Ochoa, su amada esposa! ¡Ochoa, su amada esposa! ¡Ochoa, su amada esposa! Gracias.